Hace dos años en YouTube sacamos un audio donde se escuchaba a un productor de Univision en los camarines de Univision acosando sexualmente a una aspirante a trabajar en El Gordo y la Flaca. Se trataba del cubano Enrique Alvis, que además era actor, imitaba y hacía la prima del Gordo de Molina. Después que esta chica rompe el silencio con ese audio que nosotros sacamos, aparecieron 17 víctimas más. Hay un caso en la corte de Miami, este hombre tiene que estar en la cárcel. Mientras él esté libre, ella no puede mostrar su rostro porque corre peligro. Fue la que destapó la caja de Pandora. El génesis del Michu latino en los Estados Unidos. Hoy van a escucharla porque la hemos entrevistado con Elisa para saber qué le pasó después de haber hablado, después de haber roto el silencio a través nuestro con ese audio. Ella lo grabó porque una amiga le advirtió que este hombre era un depredador sexual en los pasillos de Univision. Primero que nada, quiero darles las gracias a ustedes por... Tranquila, mi amor. Por todo el apoyo. Yo, cuando salió todo esto a la luz, yo me sentí muy aliviada, pero también caí en una profunda, profunda tristeza porque me sentí muy culpable por todas las víctimas que salieron. Serian, estamos hablando de una persona que está enfermo. Temo por mi vida, temo por todo lo que sucedió. Hasta que él no esté preso y yo no me sienta tranquila, no voy a salir a la luz, obviamente. Yo iba con la intención de hacer un casting. Él me llevó a ese camerino y, bueno, no tenía ni idea que iba a estar yo sola con él hasta en el momento que ocurrieron las cosas. Me ofrecía un trabajo en Univision, me ofrecía, obviamente, tener un contrato con Univision y, bueno, todo lo que ustedes escucharon en el video. Bueno, pero quédate quieto. ¿Pero qué tiene que ver eso? Tiene que ver mucho. ¿Cómo va a ser eso aquí en la oficina de Univision? Esto no es una oficina, esto es un camerino. Bueno, camerino. ¿Quieres una oficina? ¿Quieres una oficina? No, al visto. No, no voy a hacer nada. Muchas personas preguntan que por qué me callé por tanto tiempo, por miedo. Estamos hablando de un productor grande en Univision. En ese momento tampoco tenía mis papeles emigratorios. Estaba ilegal, por miedo, por a que me quitara mis papeles. No sé, por miedo, también por vergüenza. Yo estuve también en terapia psicológica. Mi autoestima quedó por el piso. No, no voy a hacer nada. No, no voy a hacer nada. No, no voy a hacer nada. Dani, Dani, por favor. Dani, por favor, que me calienten. Es muy importante que las chicas se llenen de valor, que juntas hacemos la fuerza. Que no hay caso mínimo. No importa que no seas famosa o seas o no seas famosa. Vales, vales, vales porque eres mujer. Y si esta persona te hizo lo mismo que a mí o algo parecido, denúncienlo. No se queden calladas. Entonces, denuncien, chicas, todavía tienen tiempo. Hagamos que este hombre pague por todo lo que ha hecho. Porque ha hecho muchísimo daño. Lo que me hizo a mí, Elisa, no tiene comparación a los casos que he escuchado. Y mira, quiero decirle a las otras chicas que lo siento mucho, que lamento mucho por lo que pasaron. Esto es terrible y estaba escuchando, no me acordaba, Elisa, que dice que él tenía una oficina con un sillón más grande. Es decir, que este hombre hacía las cosas en un camarino y en su oficina. ¿Cómo esto pasó por años y ningún ejecutivo de Univision se dio cuenta que este hombre? No, sí se dieron cuenta. Hubo email, hubo advertencia. La productora general del gordo de la flaca actual, Mariela, es amiga de Alvis. Nunca lo controlaron. El gordo de Molina también le tenía muy buena relación con este muchacho. ¿Por qué no hubo un control? Claro, es importante que sepan que nosotros presentamos un email dirigido de otra de las víctimas con la acusación de lo que le hizo a ella, que también fue algo similar. Estaba enterado los ejecutivos. Pero, Elisa, cuando sale este escándalo, las cuatro abogadas mujeres de Univision le dijeron a una en la cara, yo no te voy a pagar plata porque Alvis te tocó el trasero. Eso fue la respuesta de los abogados de Univision, mujeres que le debería dar vergüenza y las hicieron callar la boca todas con un contrato que la Fiscalía de Miami rompió. Claro, porque dijo, no importa que les hayan hecho callar, ustedes pueden hablar. Pero vamos porque encontramos que Enrique Salvis estaría hipotecando su casa. Les habíamos informado que él tenía en un principio un abogado de oficio. Ahora ya contrató uno particular. Y fíjense ustedes, el monto por la cantidad que está hipotecando esta casa que estamos viendo, la casa fue de 415.700 dólares. Al no venderse, al no conseguir quien ofreciera, la retiró del mercado. Y pues todo indica que esto es para pagarle al abogado. Sí, un abogado nuevo que va a tener que, porque los juicios empiezan ahora, febrero y marzo, aliza todas las audiencias de las chicas que están queriendo encauzar criminalmente al exproductor de Raúl de Molina y Lili Estefan. Realmente, mañana seguimos. Claro, y después de este llamado, si tú estás ahí y en algún momento fuiste acosada por este señor, es el momento de pararlo, es el momento que hagas la denuncia. Podemos contactar con los investigadores privados. Si quieres anonimato también, lo más importante es que este hombre esté preso. Comadritas y compas, ponle un like, suscríbete, haz que esta bomba suene por todos lados. Así que aquí es donde siempre te vas a enterar de todo, porque nosotros no tenemos problema de meternos en problema. Y el chisme, si o no, es vida.